La astrología es una reserva de metáforas. La gente cuando quiere caer en una astrología conceptual caen en formulitas sin alma. Y entonces es lo que hacen los programas de ordenador. Un programa de ordenador te puede hacer lo que se llama una interpretación, que es un cosilo de conceptos preparado anticipadamente. Eso no tiene alma. Entonces son programas que te dan información, más o menos veraz, pero que jamás, de los jamases, pueden inducir la experiencia anagógica. Jamás. No son ocasión de un ritual ni de un ascenso del alma, en absoluto. Es más datos, más datos, verdaderos o falsos, pero nunca una unión de planos distintos. No puede hacerlo. Simplemente porque esto solo se puede hacer en el acto teúrgico. Y el acto teúrgico es un ritual. De una mañana no puede ser un ritual. Solo hace conductas programadas. No hay una disposición anímica de crear el espacio único, de acuerdo al momento único, para que se manifiesten las presencias únicas. No puede ser. Sigue siendo un mecanismo. Es insustituible la presencia viva de la astrología. Pero bueno, mucha gente se conforma, pagan X y un programa les da datos sobre sí mismos. Y entonces, ¿qué les venden? Una idea. ¡Ay, soy así, soy así! Y tonterías, ¿no? Y se cuentan que son de una manera, pero no conectan con nada. No se produce, como digo yo en las clases, ni un clic. No puede haber clic ahí. Seguimos en el mundo de la dominación tecnológica, de definirte como un objeto entre los objetos. No se estimula la conversión, el retorno platónico del sujeto a sus raíces en otro plano. ¿Entienden algo lo que dicen? Eso es lo que pasa en estas clases cuando pasa. Aquí lo importante, la información es importante, pero no es importante para tener la información en la cabeza. Es importante porque esa información, según como la capte, provoca en ti una inspiración. Y si se produce eso, eso es lo que importa. Pero si tú sales de aquí con un montón de datos que no tenías al entrar, pero intocado, no se ha producido. ¿Se entiende? Lo tienen que poder entender, aunque no lo puedan explicar. Eso fue lo que decíamos en la charla pasada cuando hablábamos de que el número, horizontalmente, las ecuaciones matemáticas, sólo hablan de números que generan más ecuaciones. Pero que verticalmente, como lo ve el neoplatónico, aparte de tener un lenguaje aritmético-matemático, el número es el punto de partida para un salto a otro plano. Y entonces el número tiene, es un medio teúrgico, es como un talismán. Lo que pasa es que no es supersticioso, cuidado. El conocimiento aritmético es una purificación que permite acceder a un plano más allá de la aritmética. Pero hay que pasar por la aritmética. Hay que pasar por el entendimiento, hay que pasar por la razón. No renunciar a la razón, en el absoluto. La razón es un medio teúrgico. Quien, por lo tanto, cierra los ojos a la razón y procede irracionalmente, se automutila. Y es un ser mutilado. No puede haber más en ese caso que des encaje ante la realidad al haber una mutilación. Siendo todo lo que eres y acogiendo la totalidad, te vuelves tú un símbolo viviente de otros planos. Y lo que eres es un ser racional, entre otras cosas. No solamente. Pero también, todos los irracionalismos que hablan de no hay que pensar, no hay que sentir, no hay que entender, no hay que captar, simplemente vive, vive sin entender, son la violencia contra la naturaleza humana. Es lo que yo le dije una vez a una compañera aquí. No se le puede pedir eso a ser humano. Es como pedirle a un perro que no ladre. Entonces, no aceptar que el perro sea perro. Con su ladrido el perro canta un himno a los dioses. Y nosotros, con la razón, tenemos no solo un medio de exploración racional, sino un gran talismán que subiendo a través de la razón nos acercamos a aquello que la razón no puede abarcar. La inteligencia es un don, no una desgracia. Y la inteligencia, como los números, puede ser usada horizontalmente, pero puede ser usada verticalmente. Y a través del trabajo intelectual, abrirse a lo que el intelecto no puede abarcar. O quedarse simplemente en un mundo estrictamente intelectual. ¿Entiendan la diferencia que hay? Pero la negación del intelecto es una mutilación, es una disilusión, es una rebaja de la humanidad. Nunca es un camino de integración, sino de antemano parte de la mutilación. Por eso hay que tener ojo con todas estas doctrinas muy a la moda, que le temen a las palabras y se buscan caminos sin palabras. Que me toquen aquí, que me toquen ahí, que entre en trance energético, biológico, bioquímico, ching, chan, chun, rey, quín, rey, con, rey, con, rey, con, rey, con, ¿no? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Qué pasa con la palabra? Estos consuman la doctrina oficial que vende que el lenguaje no es más que una convención, una moneda de cambio y que no toca la realidad. Y estos se lo han creído en lugar de combatir esto, que es la desacralización del lenguaje, cuando el lobo es la expresión que una al hombre con los dioses. Y empecemos por la fuente de las religiones reveladas. Dios dijo, el decir es la comunión con lo divino. Pero es cuando la lengua ha perdido su función teofánica que se transforma en moneda de cambio. Por eso es producto de una ideología destructora. Y el seguir por ahí hasta el punto de querer negar el lenguaje es ser cómplice de la misma negación que ocurre tanto en la jerga científica, en la jerga académica, en la jerga informática y en la jerga de los que buscan una conciencia, entre comillas, corporal, detrás de lo cual se oculta un terror al intelecto o un olvido de la dimensión, y era ofánica del logos. El logos se ha vuelto, las palabras se vuelven moneda de cambio. No se comprende al ángel que las habita, no se las eleva hacia su verdadera estatura. El lenguaje no sólo describe, el lenguaje invoca, pero hay que respetar al lenguaje. Hay que aproximarse al lenguaje con dignidad, cosa que hoy cada vez hay menos. Hoy el lenguaje es la manera de maquilar, de mentir, distorsionar las palabras para que signifiquen lo que queremos que signifiquen y oculten lo que queremos que oculten. Y entonces el lenguaje se degrada tanto como el ser humano. Es que va a la par. Y en un mundo donde cada uno de nosotros es mercancía, porque se mide en términos de mercado, y es consumidor, el lenguaje también se ha vuelto mercancía. Es a la par. No son dos cosas distintas, es el mismo proceso. De horizontalización total y negación de toda la verticalidad. Así que defender al lenguaje en su función teofánica, en su función poética, en su capacidad de suscitar, despertar, invocar y presentar imaginativamente, es lo mismo que recuperar un mundo lleno de planos, donde un plano es la imagen y la acción del plano anterior. Y el mundo se revela, la existencia se revela como una gran escalera. Pero nos quieren contar que no, que no hay escalera, solo hay una planta. No hay más que una planta y lo demás es arbitrario. ¿Y qué es lo que hay en esa planta? En esa planta hay producción comprevidente y mecanismos económicos. Y efectivamente, ¿qué ha pasado con el lenguaje? ¿Se entiende? Va a la par. Entonces toda esta gente que se cree muy... que están en contra del sistema, porque buscan modos que ignoren al verbo de comunicación, también participan en el ritual de desecración del lenguaje. Sin saberlo, porque son ignorantes. Y el sistema solo quiere los sabios aprobados por el sistema o los ignorantes. Jugar el juego de la ignorancia es justamente participar en esto, ¿no? Buscar... Es aceptar esa misma realidad muerta y en lugar de revivificarla, jugar a que me doy vuelta y habrá otra realidad. No, no te das vuelta, tienes que ascender, revivir lo que en esta visión está muerta. No aceptar esta visión y escaparte, tratar de inventarte otra. ¿Se entiende? La palabra es fundamental. La palabra está en la base de nuestra cultura. Y los cristianos lo tienen en el Evangelio de Juan. Cristo aparece como el Lobo. No es banal que sea Lobo. Lobos quiere decir palabra, entre otras cosas. ¿Qué ha pasado con el Cristo, que era Lobos? ¿Que se ha vuelto un hombre de carne y hueso y ha perdido su dimensión de vinculación con la trascendencia? Sí, pero cuidado con ser literal, que es el problema de siempre. La interpretación literal de todo esto es el mundo en el que vivimos. Cuando el Lobo es entendido como razón abstracta, se vuelve literal, tenemos esto. Un mundo numérico, un mundo de fichas, de cifras manejables, programables, predeterminables, sometidas a leyes racionales y inexorables. Y ahí tendrías, por eso la tesis de Gigeris, que es muy interesante, que finalmente el estado de destrucción actual en que nuestra cultura ha puesto al mundo es la conclusión lógica de un cristianismo liberalizado. ¿Y dónde se ha hecho carne el Lobos? En la tecnología, el Dios que todos adoramos. ¿Y cuál es el futuro, si hubiera futuro? Una carne significada y una técnica encarnada. El hombre biónico, ¿cómo se llaman? ¿Qué existe en la ciencia ficción? El cibor. Los cibor, sí señor. El cibor consistiría en la máxima literarización de un Lobos entendido como razón abstracto, hecho carne. Y una carne logicizada. Y es a lo que se va, al robot. Si de hecho ya hay un movimiento que aspira a volvernos, y de hecho muchos ya nos hemos vuelto. Los robots, consumidores dirigidos en los gustos, dirigidos en la imaginación, previsibles en el número de enfermedades que tendremos, longitud de vida, sitios a los que iremos, y nos movemos, nos arrastramos, nos hemos vuelto eso. Acompañados por otro engaño que produce esa visión del mundo, el engaño de que somos impotentes. Claro, un número es impotente. Un carnet de identidad es impotente. Una suma de materia sometida a presiones es impotente. Y cada persona se dice, yo no puedo hacer nada ante este mundo. Naturalmente, ese yo que se ha vuelto eso es impotente porque ha cedido todo el poder. Ha perdido la conexión con lo divino. Son todas, no, cosas distintas que coinciden. Son todas expresiones de lo mismo. Lo mismo opera en todos estos planos. Fíjense si no se pueden hacer. Claro que se pueden hacer cosas. Muchísimas. Porque en distintas manifestaciones se presenta una y otra vez. La sola defensa del lenguaje en su pureza ya es un acto revolucionario. La sola negativa a aceptar la fealdad ya es un acto revolucionario. La sola disposición a no dejarte amedrentar y no perder tu dignidad ya es un acto revolucionario. Pero ¿quién lo hace? Pesa más la ideología de que no hay nada que pueda hacer. Y en el momento en que aceptas esto, eres un engranaje más de una cadena previsible. Y por supuesto, un cómplice más. Sí que se pueden hacer cosas en miles de campos distintos. Porque siempre significa lo mismo, ¿no? A abrirse a las otras dimensiones desde el cual está el no a este cuento de que hay solo una realidad que es la que nos cuentas, que es. Basta con que mires el lenguaje y ya eres libre. Lo que te decía aquí hoy, ¿no? Claro que hay miles de cosas posibles, pero la primera de todas es dejar de comulgar. Mientras comulgues con todo eso, no hay nada que puedas hacer. La primera de todas es abrir los ojos. Mientras tengas los ojos dormidos y te chupes los comerciales de la acción, y vivas programando tu vida según expectativas de una imaginación colectiva, de que te esperan tantos años, que te mereces una jubilación, que necesitarás esto, que vas a envejecer, todo esto que te han contado que no es, mientras te lo creas ya estás prisionero. El primer acto es descubrir que ese discurso es un discurso falaz y está muerto. Es una trivialización del lenguaje, y naturalmente una trivialización de la humanidad. Descubrir que la televisión, que la prensa, es mentira, es la primera de todas las cosas. Que todos esos están pagados para decir lo que dicen. Que su palabra es palabra comprada, es palabra vendida, es palabra muerta. Ahí empieza. Pero mientras sigas dejando que se te construya una realidad a través de eso, no hay nada que hacer. Pero cuando empieza esto, y que puede ser en distintos planos, ya empieza la transformación. Empieza por ti. Hoy en día está claro que no va por partidos políticos. Hoy no va porque tú, siendo el que eres, delegues en alguien que representa un día. No, está porque tú te despiertas. Es ese acto. ¿Se entiende? Claro que hay gente aquí que ha dicho, yo no puedo seguir con esto porque me conmueve, ¿no? O me sacude. Bueno, ahí tienes la respuesta, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega el momento de despertar? No quiero. No puedo. Me da miedo. Me colocan de qué. No quiero ver. Bueno, eso también es una elección. Eso también tiene sus consecuencias. Eso también te lleva a estar presente o no a un mundo. Y por lo tanto ser cómplice o no de lo que pasa en el mundo. Cada vez que dices, soy impotente, actúas como tal, has cedido. Y esa es tu responsabilidad. O sea que en este momento, o el individuo vuelve a ser lo que era, no un número entre los números, sino una manifestación única e irrepetible, y por lo tanto original e irreductible, de una conexión con el todo. Que solo puede ser individual. No se puede, no hay comunidad orientada al polo. Hay individuos orientados al polo. Estén en las comunidades, o se recupera la estatura, el dejar de arrastrarse y ponerse de pie, o se participa en ese mundo rastreador del cual se es cómplice. Siempre hay miedo. A mí, de caras de todas las explicaciones, etc., siempre se me aparece el miedo. Lo dijo Krishnamo, el miedo a la libertad. Todo el mundo quiere libertad, pero no la quiere. Tiene miedo. Todo el mundo quiere seguridad. Y se paga un precio horrible. Porque ni siquiera es seguro. Heidegger, que fue para mí una revelación cuando era estudiante, fue la gran revelación. ¡Uf! Así. Yo recuerdo que en una de sus frases, estoy hablando del año 70, era Lo seguro no es seguro. Es terrible. Este hombre decía esto en 1930. ¿Qué ha pasado desde el 30 al 2010? En Occidente, impera la demanda de seguridad. Es decir, la demanda de lo terrible. Y luego nos quejamos de que es terrible. Es terrible porque es seguro. Y es seguro porque es terrible. Toda esta visión que remite otra vez a recolocarse ante un mundo que da vida, y no ante autopistas, parking sin alma, ciudades en las que no se puede habitar, por lo cual todo el mundo espera el fin de semana para irse fuera. ¿Eso qué es? Un síntoma de que una ciudad ya no tiene alma. Lugares impersonales, gigánticos, donde te sientes perdido. Vivir adentro de un parking gigantesco. Claro que es terrible. Pero eso es lo que llega, a eso se llega en busca de seguridad. A eso, no a otra cosa. Por lo tanto, ojo con la fantasía de seguridad, porque es la fantasía de previsibilidad. Soñamos con un mundo en el que no podemos habitar, porque en nuestro sueño no entró lo más importante. No entró el alma. No entró. Entonces planificamos mundos en los que no podemos vivir luego, porque los planificamos, justamente, alejándonos de lo que no cabe en ningún plan. ¿Entienden algo de esto? Pues esta gente de los neoplatónicos todo el tiempo en este sentido han sido rebeldes, en el sentido de dejar atraparse en una sola dimensión y perder el sentido de los múltiples niveles. Han sido los que permanentemente han insistido todavía hoy sus descendientes en que hay que leer. Swedenborg ha sido uno de los grandes, 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 que decía pero si las cosas son cifras, es decir, son letras. Volvemos al logos. Swedenborg retoma el logos. El logos no está solo en la palabra literal, sino que cada circunstancia y cada experiencia es una palabra. Que pide ser leída y enunciada. Pero nadie lee su vida. Su vida es, son las cosas que pasan. Es el cumplimiento de estadísticas, porque sí, es asado. O de última fatalidad, nada dice nada. Ese es el mundo de los académicos. Nada dice nada. Somos muy inteligentes. Nada dice nada. Todo es objeto. Pues no. Todo el camino platónico dice, todo lo que aparece aquí es como expresión, manifestación, dignidad. Es la letra que contiene al Espíritu. La letra es maravillosa, como vehículo hacia el Espíritu. Pero la letra sola, sin Espíritu, es la muerte. Despertar a los muertos, despertar los cadáveres, resucitar, es la experiencia de salir de este mundo de letra muerta y acceder al mundo del Espíritu. No es morirte y entrar en otro plano. Es morir ya a este mundo muerto y nacer ya a este plano viviente, que es el plano de la imaginación.